Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, está con nosotros, para quienes nos está viendo en vivo aquí en Facebook, Twitter, LinkedIn, en todas las redes sociales, en Twitch, y también quien nos escucha posteriormente en el podcast, pues vamos a hablar de un tema interesante, y para esto ya está conmigo Juan Manuel Olivo. No sé si me escuchas, Juan Manuel, muy buenas tardes. Exactamente bien, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. No, no sé si se vaya a activar el video, o prefieres así, sin video. Ahora mismo lo activamos. Ah, muy bien. Pues, hoy vamos a hablar, mientras estamos activando el, ya lo veo por aquí. ¿Cómo estamos, mi estimado? Ahora sí, ya te veo bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Miguel Ángel, gracias por la invitación, ¿tú qué tal? Todo muy bien, listo para platicar de este tema del podcast, tuvieron, bueno, un éxito, más de cien mil reproducciones, volviéndose un referente en una tendencia como es el podcast. Platícame un poquito, para quienes nos visitan por primera vez, qué hacen en la bolsa, y por qué sacaron un podcast, y cómo les fue el año pasado, mi estimado Juan Manuel, ¿qué te parece? Claro que sí, Miguel Ángel, con muchísimo gusto les platico. Bueno, en la bolsa mexicana de valores, desde hace ya algunos años, reforzamos toda la parte de promoción con inversionistas, principalmente pensando en cómo podemos incrementar que el número de personas en nuestro país se acerquen más a la bolsa mexicana de valores, que se acerquen más y rompamos esos mitos, esos paradigmas respecto al ahorro, o que solo invertir es para aquellas personas que sean expertas financieras, o que tengan un capital de millones y demás, porque la realidad es que las cosas afortunadamente han cambiado. Hace algunos años, Miguel Ángel, lanzamos el blog Hablemos de Bolsa, donde actualmente cada semana se publican cuatro o más documentos con lenguaje muy sencillo, que cualquiera de ustedes pueden bajar desde el portal de la bolsa mexicana de valores, donde atendemos temas desde el ahorro, finanzas personales, cómo invertir, temas de sustentabilidad y demás. Así mismo, hace algunos años, lanzamos el primer museo bursátil en la historia de nuestro país, el Muro, que hoy en día, por razones obvias, damos los tours virtuales, estos recorridos, para que puedan tener una experiencia y de nuevo fortalecer ese acercamiento con la bolsa. También tenemos una escuela como parte de la oferta que tenemos en el grupo Bolsa, donde ofrecemos cursos a precios muy accesibles, para que las personas que quieran tener algunas horas de aprendizaje, también puedan encontrar un lugar. Pero habíamos estado acompañando estas campañas digitales y demás, Miguel Ángel, pero creo que nos faltaba el oído, la escucha, la voz. Entonces, a mediados del año pasado, lanzamos nuestro podcast, que se llama Bolsa Mexicana, el podcast. Lo lanzamos justo buscando hacer llamadas, pláticas con gente muy interesante que participan en el mercado de valores, calificadoras de valores, fundadores de empresas que están listadas con nosotros, o gente que esté en el ecosistema financiero de nuestro país. Como bien decías, Miguel Ángel, pues nuestro objetivo inicial, afortunadamente, lo volamos. Hoy en día tenemos más de cien mil reproducciones, y cuando vemos el interés y los buenos comentarios que nos han hecho las personas que escuchan el podcast, pues nos ha dado esa energía para lanzar justo esta segunda temporada que estamos lanzando. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué trata de comunicar la Bolsa Mexicana de Valores teniendo el liderazgo en el mercado? Ya me platicas un poco como todo este tema de ahorros, finanzas personales, qué es lo que se vio, y han ustedes tratado como de comunicar, pero en este segundo, en esta segunda temporada del podcast, ¿qué más, qué nos podrían agregar de valor? ¿Qué contenidos se están planeando, mi estimado Juan Manuel? ¿Y cómo ves también, pues, todo este tema, el contexto que está pasando, la pandemia? No sé si tomen en cuenta algo de eso. Van a hablar con emisoras, con directivos, un poquito si me puedes platicar, ¿qué viene para 2021? Claro que sí, Miguel Ángel. Pues mira, la primera temporada del podcast, la realidad es que arrancamos un poco acompañándonos de distintos expertos en el tema, y mucho escuchando tanto a las emisoras, a fin de que puedan dar a conocer mayormente sus productos, sus servicios, e inclusive el objetivo en esta primera temporada era invitar a que las personas que escucharan el podcast pudieran invertir en lo particular, ¿no? Generalmente cerramos los podcasts con la pregunta de por qué el inversionista podría comprar tu empresa, ¿qué encontraría? Entonces, esa primera etapa creo que se atendió de muy buena manera. En esta segunda etapa, si bien vamos a seguir continuando con acercamientos de empresas que están listadas con nosotros, también es importante entender, como bien decir, la coyuntura. Por ejemplo, en el primer episodio de esta segunda temporada, invitamos a Sofía Macías, quien es la autora del libro de Pequeño Cerdo Capitalista, y que continuamente es muy activa con agendas anuales y demás. Pues el arranque de año creo que empataba muy bien con alguna plática con Sofía, y eso salió hace algunos días. La semana pasada, cambiamos también un poco el enfoque, y tuvimos la fortuna de poder platicar con Carlos García. Carlos y su equipo liderean, Kavak, la primera empresa unicornio, no en México, sino en Latinoamérica, ¿no? Y las personas que nos escuchan quizás nos pueden preguntar qué es unicornio. Bueno, un unicornio es una empresa recién creada, basada en tecnología, y que por razones de evaluación supera un billón de dólares. Bueno, pues Kavak es una empresa que arranca en México en operaciones, y pudimos tener la fortuna de platicar con ellos, y fue el último episodio que lanzamos la semana pasada. Lo que vendrá en las siguientes semanas, Miguel Ángel, pues también mucho atiende a la coyuntura, platicaremos con algunas empresas que ya lo conocerán. Cada miércoles es el día que lanzamos nuestro podcast, y vamos a tener una mezcla muy interesante para aprovechar justo la coyuntura. Y respondiendo a tu segunda parte de la pregunta, Miguel Ángel, pues la realidad es que con las emisoras hemos tenido una comunicación muy abierta y acompañándolas, dado que las condiciones actuales y la coyuntura económica y bursátil de las empresas, por supuesto que no ha sido fácil, principalmente yo te diría que desde la segunda quercena de marzo, abril y mayo principalmente, y me refiero a temas de evaluación, los índices accionarios, no solamente en México, sino en el mundo, ahí tuvieron esta curva J o esta baja muy pronunciada y una recuperación gradual. Afortunadamente, si lo vemos desde la perspectiva de los índices, tanto en México como en Estados Unidos y prácticamente cualquier parte del mundo, ha habido una recuperación. Sin embargo, debemos estar muy cercano y teniendo un vínculo con nuestros clientes, que son las emisoras, a fin de que pueda seguir fortaleciendo esa confianza en el mercado de valores. Excelente, mi estimado Juan Manuel. Nos permíteme leer a Manuel Lira desde LinkedIn, que dice, súper recomendable el podcast de la Bolsa Mexicana de Valores, lo he escuchado y aporta mucho valor. A Vivil también nos saluda, a Marta Claudia, a Mariel Medina. Gracias a todos quienes están por aquí, también veo a Diana Villegas de Estafeta. Gracias por estar viéndonos y ahora otra pregunta es, ¿cómo le hacemos para entrar al podcast? ¿Dónde lo podemos consultar? ¿En qué plataformas está disponible? Claro que sí, Miguel Ángel. Gracias por los comentarios de Manuel y de todas las personas que nos da mucho gusto recibir esos comentarios positivos y también nos gustaría escuchar qué opinan y a quién quieren escuchar en el podcast Felices de la Vida y escucharlos. ¿Dónde lo pueden escuchar, Miguel Ángel? Prácticamente el podcast está en todas las plataformas, en Spotify y prácticamente cualquier plataforma de podcast pueden encontrar y suscribirse. El nombre tal cual es Bolsa Mexicana, el podcast es un logotipo azul que tiene justo la imagen del edificio de la bolsa, la cúpula que está aquí en reforma en el piso de remates con unos audífonos, entonces no hay pierde, es muy fácil que lo puedan identificar y por supuesto que aprovecho el espacio para que nos sigan, afortunadamente ya tenemos más de 21 mil gente que está suscrita a nuestro podcast únicamente por Spotify y queremos que son muy buenos números, afortunadamente cuando vemos el top en distintas mediciones siempre rondamos ahí como uno de los podcasts más escuchados y de nuevo se nos da mucho gusto. Muy interesante, 21 mil personas ya inscritas y más de 110 mil reproducciones. Ahora quisiera preguntarte ya más sobre el tema de inversiones que siempre llama la atención y la gente que nos ve y aprovechando tu presencia, Juan Manuel, tú que eres conocedor de este mercado de valores, ¿qué le dices a la gente sobre el tema de invertir? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el paso número uno? ¿Es complicado invertir en la bolsa? ¿Qué sugerencias nos das? ¿Nos podrías dar un panorama general sobre este tema? Con mucho gusto. En efecto, en bolsa estos son los temas que más nos gustan abordar porque para que el mercado de valores y las bolsas en su conjunto en el mundo puedan desarrollarse, necesitamos que más personas inviertan en bolsa, pero generalmente cuando a las personas les preguntamos qué opinan sobre invertir en bolsa, pues existe un cierto, pues puede ser miedo, puede ser desconocimiento o una combinación de ambas. La realidad es que el mercado ha cambiado mucho, yo lo que les podría recomendar es de entrada acérquense e infórmense. Hoy una de las grandes ventajas que existen en los últimos años es que hay una cantidad importante de información. Hay muchos materiales, ya sea digitales o de forma tradicional en cursos que hoy en día se ofrecen y que cualquiera de nosotros podemos tomar desde cursos muy, muy básicos. De hecho, en la escuela bolsa hay un curso que se llama Básicos para Invertir, donde en pocas horas ustedes pueden tener ese acercamiento para saber exactamente cuál es el paso a paso para poder invertir en bolsa. No se necesita tener una base académica y no se necesita tener un capital realmente grande para invertir. Y esto no es menor, Miguel Ángel, porque hace algunos, quizás un par de décadas, sí había prácticamente un segmento de mercado que era gente de gran capital para poder invertir en bolsa. Hoy en día, de la mano de la tecnología, prácticamente eso se elimina. Existen algunas casas de bolsa electrónicas que desde 100 pesos puedes abrir tu contrato de inversión, algunas otras desde mil pesos. Entonces, se rompe ese paradigma de que invertir en bolsa es solo para gente con mucho capital. Lo segundo que yo les diría, Miguel Ángeles, infórmense y háganlo gradual. Hay una regla de oro en la parte bursátil y me atrevo a decir que en los negocios en general, que riesgo rendimiento. No puede haber un negocio que ofrezca un rendimiento alto si no conlleva un riesgo de igual manera. Entonces, en la bolsa hay instrumentos para empezar a invertir poco a poco. Mi recomendación es que cambien el enfoque, que piensen un poco como los socios, como los dueños de una empresa, que pensemos como el dinero que empiece a generar más dinero para mí, que se convierte en un efecto multiplicado. Y eso lo pueden hacer con esta gradualidad respecto al riesgo de rendimiento. El tema es que poco a poco empiecen a conocer otros instrumentos a fin de que puedan observar que el dinero puede dar mucho mayor rendimiento que en una cuenta de cheques tradicional o en alguna otra forma de inversión. Es mucho más accesible. Creo que ese es el mensaje central, Miguel Ángeles. Pues ya hay algunos comentarios a la pregunta que hacías, Juan Manuel. Nos dicen, Josué Vega, que si es posible sacar un episodio sobre su postura en el caso GameStop. Otro comentario de Manuel Lira desde LinkedIn dice, Juan Manuel, podría resultar interesante escuchar la visión de la gente sobre, la visión de la gente de la bolsa, analistas o expertos, por ejemplo, en temas regulatorios, legales, si de algo puedo aportar. Gracias, mi estimado Manuel. Claro que sí. Yana Villegas, mi querida amiga de Estafeta, por favor, hagan un podcast con toda esa información. David Aguilar también dice, podrían hacer un episodio sobre cuáles son las mejores plataformas para que la gente de a pie entremos a invertir en la bolsa. Pues yo quisiera cerrar con eso. Creo que hay varios temas. No sé, desde nos decía también mi compañera Gaby Romero, el ETF, el tema verde en la bolsa. Vemos que hay interés por todo este tema de la inversión. Yo te quisiera preguntar, mi estimado Manuel, ¿dónde podemos obtener más información? En su página, en este blog, ¿cómo accedemos? ¿Cuáles son como las distintas áreas? Nos mencionabas el museo. ¿Cómo lo hacemos para poder sacar más información de la bolsa? Claro que sí, Miguel Ángel, con mucho gusto. Y de entrada, gracias por los comentarios. Me llevo personalmente de tarea estas ideas y las platicaremos internamente en bolsa y por supuesto que son muy buenas ideas. ¿Dónde pueden conseguir información? Pues la natural que yo les recomendaría, síganos en nuestras redes sociales. Existe toda una estrategia de comunicación para seguir siendo muy activos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram inclusive también tenemos una oferta muy bien segmentada para que cualquier persona que tenga acceso a las redes sociales, de nuevo en un lenguaje muy sencillo puedan saber el día a día de los temas bursátiles. También, como bien decía Miguel Ángel, el blog Hablemos de Bolsa, ese les recomendaría visitar nuestro portal www.bmv.com.mx. En la parte superior, en el menú principal, ahí van a encontrar Hablemos de Bolsa, el blog, ingresar ahí y pueden ver segmentado distintos temas y de hecho uno de los temas son la inversión ESG, toda la parte de sustentabilidad que en Bolsa llevamos, yo te diría que más de dos años con una agenda especialmente en temas de ESG, tanto con las emisoras como con los inversionistas y sin lugar a dudas va a ser el tema este 2021 porque es la nueva forma como los analistas entienden la información, ya no solamente nos enfocamos a la parte financiera, sino también a lo no financiera, a un impacto social, ambiental y temas de gobierno corporativo, entonces yo los invitaré a seguir esas redes sociales. Exactamente, pues a quienes no estén tan familiarizados con estos términos como ESG, es justo esto lo que nos explicaba Juan Manuel, tomar en cuenta el ambiente, el impacto social, el tema del gobierno corporativo, bueno pues los invitamos, gracias, creo que quedó muy claro mi estimado Juan Manuel, sé que con la agenda y que me des estos minutos, te agradezco muchísimo de tu tiempo por estar aquí en Ideas de Negocios, pues te mando un fuerte abrazo y espero tenerte pronto. Claro que sí Miguel Ángel, los agradecidos somos nosotros, muy buena tarde y gracias por los comentarios.